A ver, usted que es la cabeza de la familia, de la familia de Guía, bendiga. Bueno, bendigo a ti, a tus hermanos, pero no tan solo que sigan viviendo muy bien, sino que sean prósperas su vida. Amén, amén. Así es. Entonces díganlo. Todo amor te lo digo. Ay amor. Papi, díganlo. Bendiga viejo, ese es el mejor regalo que me perdió la verdad. Gracias. De veras, de mi corazón. Y luego te lo grabé, mi amor. Te lo grabé. No, hombre, te... Déjame darle un silencio. Díganlo, mi tía, lo voy a ver a ir. ¿Qué? ¿Qué pasa? Déjame lo bendiga, abuelito.